En el Encuentro Nacional de Escuelas y Clubes de Fútbol Acefal, que se realiza en Barranquilla, Elson Evelio Becerra Rodríguez Jr. hace recordar la magia que tenía su papá, el fallecido Elson Becerra, ídolo del deporte Estolima. La historia nos la tiene Flor Díaz. Elson Evelio Becerra Rodríguez, la misma estampa de su padre, aquel jugador de fútbol cartagenero asesinado a tiros en enero de 2006. Su hijo, con las mismas características en la cancha, es una de las figuras del torneo Acefal en Barranquilla. Juega en ciclones de Cartagena y el parecido físico con su padre salta a la vista. Tiene 14 años, tenía 4 cuando su papá murió. Son pocos los recuerdos que tiene de él, pero suficientes para sentirse orgulloso. Mi mamá me dice que casi siempre tengo las cosas de él, el mismo aspecto, la manera en que juego. Muchas cosas me dice mi mamá, pero yo siempre quiero ser mejor. En la tribuna, Juniris Rodríguez se emociona al recordar las similitudes de su hijo, con quien fuera un ídolo del deporte Estolina. En su gambeta, su enganche, su actitud, igualito. Elson Becerra Jr. tiene claro lo que quiere. Admira a su progenitor, pero su deseo es ser más grande que él. Admira a su progenitor, pero su actitud, igualito. Adiós. ¡Gracias!